Hola, muy buenas a todos. El video de hoy quería enseñarles cómo identificar cualquier tipo de forraje, cualquier tipo de forraje. En primer lugar tengo acá el forraje que ya he cortado, luego pasa acá, lo pueden poner en un balde o lo pueden poner en una carretilla. Bueno, yo en este caso tengo una carretilla, lo que hacen es lavarlo. ¿Lavarlo para qué? Para que el forraje bote toda la suciedad, para que si hay algún tipo de telaraña y todas esas cosas, no la pueda hacer daño al conejo, porque esto ocasiona timpanismo. Sacar algunas cositas, como por ejemplo esto que ven acá, que no sirve. Y el tercer paso, ahí les voy a mostrar. Número tres, el pasto que acaban de lavarlo, tiendenlo en un lugar soleado para que así se deshidrate muy rápido y así puedan darle a sus animales. Pueden dejarlo bajo sombras y de cena también, tres, cuatro días. O si está haciendo sol fuerte, aprovechen el sol para que el pasto se deshidrate bien rápido. ¿Sabes que el pasto ya está en el sol? Ha estado en el sol y ya se deshidrata y tiene un color así, una pigmentación, un verde opaco. Este ya es seno señores, esto ya es listo para dar los conejos. Y por último le dan a sus conejos. Gracias.